¿Qué pasa, nenos? Vale, segundo tema. Segundo tema que vamos a tratar hoy en el canal. ¿De qué va a consistir el tema? Vale, pues si eres una persona que le gustan las zapatillas, hoy va a ser un vídeo íntegro de zapatillas. Os voy a enseñar mi colección de zapas, pero de una manera un poquito especial, ¿vale? Voy a ir cogiendo, yo creo que cuatro o cinco modelos y os voy a hablar un poquito de cada uno. Qué me parece, qué no me parece, cómo veo esta zapatilla en el año 2023, sus pros, sus contras... Bueno, vamos a hablar un poquito, yo creo que de cuatro modelos que realmente son top, han sido top en 2022 y van a seguir siendo top en 2023. ¿Y empezamos? Vale, chicos, y empezamos la primera zapatilla pues haciendo honor a la primera con una Jordan 1. Jordan 1 High, ¿vale? Yo la Jordan 1 Low y la Jordan 1 Mid, la verdad, no son de mis favoritas. Creo que si tienes que tener una Jordan 1 en tu colección, mejor una Jordan 1 High. Pero bueno, totalmente válido. La Jordan 1 Low y la Jordan 1 Mid. No son de mi agrado, la verdad. No las recomendaría comprar. Solo he tenido una Jordan 1 Mid en mi vida y realmente, para mí, no me gustó tanto de materiales como estéticamente. No me gustó. Lo siento mucho, pero no me gustó. Pero una zapatilla totalmente válida. Se ha puesto muy de moda. Se ha puesto muy de moda. Su hype ha bajado. Pero realmente considero que es una buena zapatilla. Creo que una en la colección deberías de tener. Yo, es la única que tengo. He tenido un montón de Jordans 1. He tenido la Parpel, he tenido la Ferless, he tenido la Bloodline. En definitiva, he tenido muchísimos modelos de Jordan 1. Pero considero que no es necesario tener todos los colores de Jordan 1. Creo que esta sería la única Jordan 1 que necesitas en tu colección. Para mí, esta zapatilla es la madre de todas. No hace falta tener más colorways de Jordan 1. Vale, chicos. Modelo número 2. Las Vapesta. Es una Air Force One. O sea, una Vapesta es una Air Force One, pero con una estrellita. Y su precio son de 315 euros. Entre 300 y 350 euros. Pero es como una Air Force One con una estrella. Pero me encanta. Te voy a decir lo único que cambia. Esta chapita. La estrellita de aquí. Y por dentro, que es leather. Y la etiqueta que pone Babe. No cambia absolutamente nada más. Y tiene mejor comodidad, realmente. Se siente mucho mejor en el pie. Y los materiales, obviamente, después de pagar 300 euros, son muchísimo mejor. Te la recomiendo. Si tienes la pasta, sí. Si no, sudad. Compra una Air Force y ya está. ¿Por qué me gusta tanto la Vapesta? Pues, sinceramente, no lo sé. Avetinape me mola mucho. Es una marca que me mola mucho. Lo que pasa que es carísima. Vamos a darnos cuenta que una camiseta de Avetinape te cuesta 100 euros. Una gorra de Avetinape te cuesta 95 euros. O sea, es que realmente un hoodie de Avetinape te vale más de 500 euros. Las zapatillas, 315. Es carísima. Por eso no tengo absolutamente nada de esta marca. Solo esto. Tercer modelo, chicos. Air Force One. Bueno, lo veis aquí que esta Air Force One está como customizada. Pero viene siendo una Air Force One. ¿Vale? ¿Qué te voy a decir de la Air Force One? Mi zapatilla favorita. Junto con la Jordan 3. Son de mis dos zapatillas favoritas. Es con las zapatillas que yo me inicié en el mundo de las sneakers. Zapatilla clásica. Te pega con todo. Nunca puedes ir mal con un Air Force blanco. ¿Está quemada? Sí. ¿Y qué? Nunca puedes ir mal con esto en los pies. Eso ya es saber tú cómo vestirla. Y vestirla un poco diferente. Y darle tu toque personal. Pero esto nunca va a estar quemado. Con esto siempre va a seguir bien. Este en particular es un custom que le dice. Con unos cordones como de cuerda. Lo compré en una mercería. Los agujeros los abrí. Y luego le metí la cuerda. La verdad que hacerlo con estas manos es un coñazo. O sea, te vas a destrozar las manos. Luego, cómo queda puesta. Y cómo queda visualmente. A mí me parece una locura. A mí me gusta. Los materiales. Pues tío, estás pagando 100 euros. Esto vale 100 euros. Ahora lo han subido un poco. Nike ha estirado un poco los precios. 120. Por los materiales. Pues bueno, son malillos. Las limpias y las cuidas. Si queréis, pues hago un vídeo de cómo yo cuido mis zapatillas. Pero es así de fácil. Las cuidas. Valen 100 pagos. Y la verdad que puedes estirar muy bien esos 100 pagos y las cuidas un poquito. Cuarto modelo. Jordan 4. Qué decirte de la Jordan 4. Está muy de moda ahora mismo. O sea, tiene unos precios de reventa totalmente exagerados. Hay colores que no. Realmente luego el hype tampoco. El mercado de las zapatillas, chicos, está muy al abajo últimamente. Pero para mí, una de mis Jordan favoritas. El fit de la Jordan 4 no te lo da ni una Jordan 1 ni una Jordan 2. Bueno, obviamente una Jordan 2 no te lo va a dar. Ni una Jordan 3 ni una Jordan 5. O sea, es que es la 4. No sé, queda muy bien con todo. ¿Está quemada realmente la Jordan 4? Sinceramente no, tío. O sea, no te engañes. La Jordan 4 no está quemada. Está quemada en redes sociales. Pero en la calle no está quemada. Esta zapatilla vale 200 euros. Cuando sale, luego ya se pone a 300, 400 euros. ¿Tú te crees que las zapatillas que ves por la calle son reales? No está quemada, tío. Lo que está quemado es de fakes. Pero la Jordan 4 no está quemada. Comodidad. No es muy cómoda, chicos. Realmente la Jordan 4 no es cómoda. Aprieta muchísimo en la zona de adelante. No es algo que brille de esta zapatilla. Pero a nivel de estilo es una locura. O sea, a mí me parece de las mejores. ¿Qué Jordan 4 te podía recomendar? La Militari. Creo que el blanco con el negro y el gris hace un match perfecto para que lo puedas llevar con todo. Quinto modelo de zapatilla que vamos a hablar hoy. El color de Jordan 3. Mi Jordan favorita por excelencia. Y más este color. El Fire Red. Primera Jordan que compré. El color Fire Red. Color OG. Utilizado por Michael Jordan. Y tengo esta de la edición de 2022. Esta. Que la tengo para usar. Y luego tengo otra nueva. O sea, está totalmente nueva. Tengo una para utilizar. Y luego tengo otra ahí. Que prácticamente ni le he abierto de la caja. Me flipa. Ya os lo digo. Fue la primera Jordan que compré. Este color. Y Jordan 3. Yo creo que va a ser la próxima Jordan. Que va a salir. Y que todo el mundo va a comprar. Y que los precios van a subir. Mírala. Lo va a caer hasta tu abuela.